y para finalizar el audio que creo que pues lo va a decir todo y no va a haber nada que agregar el audio va a hablar por sí sola y saludos a jesse nieves que veo que está por aquí también acompañándonos gracias jesse nieves gracias por estar nuevamente en la voz de julio y aquí está el audio que les digo que es de segunditos segunditos pero muy importante segundos qué es lo que dice pues aquí va el audio la producción de mexicanos primero sobre la educación en méxico de panzazo estuvo a cargo de daniela la torre y la definición de contenidos por parte de el consejo directivo de mexicanos primero con información del liceo caballero informa cuasar tvொ de mexicanos primero sobre la educación en méxico de panzazo estuvo a cargo de daniela la torre y la definición de contenidos por parte del consejo directivo de mexicanos primero la producción de mexicanos primero sobre la educación en méxico de panzazo estuvo a cargo de daniela la torre y la definición de contenidos por parte del consejo directivo de mexicanos primero ahí está el audio pues es muy claro quién dictó quién dictó el documental de panzazo no fue carlos loret no fue idea de carlos loret carlos loret fue un trabajador le dieron un guión y quién le dio el guión definición de contenidos mexicanos primero quién es mexicanos primero claudio x gonzález y creo que muy poderosa esta imagen no hay nada más que agregar estos son los jefes estos son los jefes de carlos loret de mola claudio silvano y alejandro ramírez así se puede resumir el programa de hoy quienes son los jefes de loret no solamente madraso ni lo solamente claudio silvano y alejandro ramírez